estará abierto el proceso de vacunación, se van a habilitar más puntos de vacunación, ya es a partir de los 18 años en adelante, todo el pueblo puede ir a ponerse su primera dosis de vacuna, importante, muy bien, entonces vamos a escuchar señor director, el momento que el presidente dio las ruedas de prensa, en el momento que se inoculó, vamos a escuchar. Yo les dije que me iba a vacunar cuando nos tocara a este rango de edad, y ustedes todos conocen mi edad y saben que ahora nos toca vacunarnos, así también como la vice y mi esposa Raquel y todo el que le toca en esta edad del gobierno, en este rango de edad lo va a hacer. Yo les pido a todos los dominicanos y dominicanas que estén en este rango de edad mayores de 50 años, que por favor, que por favor, vengan a vacunarse. Tenemos suficientes vacunas, a tal punto que con las dos millones que llegan hoy, estamos planificando, y de eso le va a hablar el Gabinete de Salud, para abrir de manera general a partir del lunes. Abrir a partir del lunes, señores. Ya tenemos las vacunas suficientes y están las promesas también de que van a venir de manera adecuada. Por lo tanto, yo les pido al pueblo dominicano que vengan todos a vacunarse, que acabemos de una vez ya con esta pesadilla y que podamos de esa manera entonces ir camino más rápido hacia la normalidad y abrir el país. Pero necesitamos que vengan todos ya a vacunarse. Vamos a hacer una amplia campaña y, como les dije, en estos momentos el Gabinete de Salud está contemplando a partir del lunes abrir a toda la población, es decir, lo que sería, según nuestra planificación, la fase 3, ya, para que toda la población se vacune y podamos empezar la verdadera normalidad en la República Dominicana. El proceso, el proceso a nivel general ha ido bastante bien, como todo en la vida, siempre hay cosas que se pueden mejorar, pero el balance es muy positivo. Vamos a ver que, no, yo no anuncié una diodosis, lo que dicen es que ya al que le dio el COVID necesita una, porque ya yo tenía anticuerpos. Pero vamos, se va a evaluar lo que digan los médicos. No, pero yo lo que mencioné es que decían que el que ya le había dado COVID, en el caso de nosotros que sufrimos COVID, que debía ser una dosis. Vamos a ver lo que dicen los médicos. Si tengo que ser una segunda dosis, aquí dice que tiene que ser el 2 de junio. Entonces, vacunarme el 2 de junio, no tengo problema en vacunarme, lo que digan los médicos. Bueno, vamos a ir viendo en la medida en que se van vacunando las personas. En esa misma medida podemos entonces ir, como hemos sido de manera gradual, levantando ya las medidas. No hay nadie más que el gobierno interesado en levantar las medidas en términos generales. Pero también es una responsabilidad nuestra cuidar a la población. Presidente, ¿qué hay que hacer con los ciudadanos extranjeros? ¿Qué es lo que pasa con los ciudadanos? ¿Qué es lo que pasa con los ciudadanos? No, no tengo esos conocimientos. Ya el Gabinete de Salud pues lo hará en ese término. ¿Listo, listo? Por favor. Sí, claro, lo mantenemos porque no solamente van a llegar estos 2 millones, sino que va a seguir llegando ya de la manera que lo teníamos previsto. Así que, como dije, si la población está dispuesta a venir a vacunarse como debe de ser, mientras más rápido se vacuna. Bueno, gracias, señor director. Ahí estamos viendo la pequeña rueda de prensa que dio el presidente en el momento que se fue a inocular en la ciudad del Distrito Nacional. Y el mensaje que le da a la población, yo lo veo positivo, él sí mencionó de que solamente necesitaba una sola dosis. No entiendo por qué ahora dice que no, cuando lo abordaron, porque se supone que el médico de él debe hablar de claro, si es una o dos, dos. Que de hecho, algunas personas que ya hemos padecido, me incluyo porque también padecí de COVID, supuestamente solamente necesitamos en principio una sola dosis. Entonces, hay gente que se ha puesto la dosis, que han tenido COVID. Estas son de las cosas que todavía uno no entiende del COVID. Habló, ustedes lo escucharon, que tampoco entiendo. Él dice, se me va de salud, Eddie, ayúdame, el curso de salud que siempre me va a dar el nombre, el que dirige la vicepresidenta Raquel Peña, el gabinete de salud. El gabinete de salud, él dice, ah no, información la va a dar el gabinete de salud, pero a partir del lunes ya se va a abrir a todo el mundo. O sea, o lo dice el gabinete de salud o lo dice usted, señor presidente. Pero bien, dígale usted, dígale al gabinete. Estamos contentos, felices de que a partir del lunes ya el pueblo dominicano va a comenzar en masas a recibir su primera dosis de vacuna. Aparentemente va a seguir los flujos. Vuelvo y reitero, lamentablemente yo no pude ir, me invitaron, pero imagínese, no con compromiso, no puede estar viajando tanto de aquí para allá. Pero yo le hubiese preguntado, señor presidente, y se lo pregunto, señor presidente. Es más, le voy a escribir, ahora después de la pausa, le voy a escribir directamente, porque el presidente lee los tweets y las redes, y le voy a preguntar que qué va a pasar con el dinero que desembolsamos a los laboratorios de Pfizer y AstraZeneca, de las vacunas, que eran las primeras que se iban a comprar, que se compraron, que se pagaron. Porque hasta donde estoy viendo, ya llevamos más de 3 millones de dosis comprada en China. Entonces tenemos un dinero parado. ¿Qué vamos a hacer con esa vacuna? ¿La vamos a utilizar? ¿Serán dos o tres dosis? ¿Vamos a tener que inocularnos todos los años? Entonces, ese interrogante se la voy a hacer al presidente de la República, Luis Abinader. Mientras tanto, hay una situación, ustedes saben que del 2020, si no mal recuerdo, estaba la propuesta en el proyecto que inició en el Senado, eso fue el 7 de octubre de 2020, y se aprobó el 21 de diciembre, ese mismo año, luego fue depositado en la Cámara de Diputados el 23 de diciembre, que es la vacunación obligatoria. Entonces, tengo entendido que ya se aprobó. Hay una ley que se va a aprobar o que se está cocinando, ya se aprobó en el Senado, porque fue propuesta el año pasado en el Senado, y ahora está en la Cámara de Diputados, que la inoculación, o sea, la vacunación será obligatoria. Entonces, vamos a abrir la línea telefónica, a ver qué dice el pueblo. Vamos a recibir tres llamadas, antes de irnos a la pausa, ya para cambiar la segunda hora, tres llamadas, o lo hacemos después de la pausa. Vamos a la pausa, señor director, y luego de la pausa, entonces vamos a abrir las líneas telefónicas para ver qué opina el pueblo, el país, si está de acuerdo con que la vacunación sea obligatoria o sea selectiva, o sea, que usted decida si vacunarse o no. Pero eso lo vamos a hacer después de la pausa. ¡Gracias!